Y esa situación hay que resolverla obligatoriamente. Entonces este es un llamado que yo le hago directamente al presidente Danilo Medina, al jefe de la policía y todos nosotros, los mismos ayuntamientos, también somos responsables de esa delincuencia, pero para nosotros también ser responsables tienen que darnos las ametralladoras, las bombas lagrimógenas, la granada, los tanques de guerra y los cuartos que le dan parte de ellos a la policía para nosotros también trabajar en la seguridad.